Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo sobre Dream From Hell una película de terror del 2019 escrita, coproducida y dirigida por Rob Zombie la tercera entrega de la trilogía Farfly han pasado 10 años desde los eventos de Devin's Regex y la trama sigue a Otis Driftwood y a Baby Farfly encarcelados que son liberados por el medio hermano de Otis, Foxy después de sobrevivir a duras penas a un tiroteo policial hace una década el bueno del capitán Spaulding fue asesinado en el vídeo de hoy vamos a ver las curiosidades de la película Dream From Hell aunque ya se avanzó de que son bastante pocas pero en fin, son disfrutables igual ¡Comenzamos! Música Y vamos con la primera curiosidad que la verdad es que es una pena lamentablemente el actor Sid Ake que interpretó al capitán Spaulding murió solamente 5 días después de que esta película se estrenara en cines El director Rob Zombie reveló en una entrevista que su guión original presentaba un papel muchísimo más importante para el capitán Spaulding interpretado por el fallecido actor Sid Ake Sin embargo, al recibir la noticia de que Sid estaba en el hospital recuperándose de una cirugía Zombie lo visitó en el centro de rehabilitación y se alarmó por los cambios drásticos en su físico sobre todo porque había perdido una gran cantidad de peso Zombie se dio cuenta de que la salud de Sid estaba en serio peligro y se vio obligado a reconsiderar la prominencia del capitán Spaulding en la historia mientras mantenía a Sid de alguna forma en la película ya que Lionsgate iba a cerrar la película sin Sid Después de numerosas reescrituras Zombie presentó al personaje Foxy Coltrane interpretado por un colaborador frecuente de Zombie Richard Brake como una forma de reemplazar al tercer miembro de la familia Farfly pero sin reemplazar al personaje del capitán Spaulding por completo Irónicamente, Zombie no habló con Sid después de filmar su papel hasta que murió El póster de la película con los ojos en blanco y negro fotos estilo ficha policial en la parte inferior y una llamativa fuente roja pretende ser una referencia al póster de Helter Skelter de 1976 Sobre la hora y 28 minutos de película suena la canción Inagada da vida Esta misma canción fue solicitada por el personaje Chop Top de Bill Mosley en The Texas Sunshine Massacre 2 del 86 La postproducción se pospuso 5 meses debido a la gira de Rob Zombie junto a Marilyn Manson El personaje Carlos Perro lleva uno de los sombreros icónicos de Rob Zombie Como hizo con frecuencia en todas sus películas Rob Zombie eligió a 13 personas que aparecieran en su nueva versión de Halloween 2007 por su secuela Halloween 2 Estas fueron Sherry Moon Zombie Bill Mosley Sid Ake Jeff Daniel Phillips Richard Brake Sylvia Jefferes Dee Wallace Clint Howard Daniel Roebuck Sean Wallen Sean Wallen Richard Riel Danny Trejo y Dwayne Whittaker se pueden ver en esta película Es la secuela de La Casa de los Mil Cadáveres del 2003 y Los Renegados del Diablo del 2005 Sherry Moon Zombie tuvo que recibir lecciones de tiro con arco para aprender a usar correctamente un arco y una flecha Sobre la hora y 6 minutos el nombre del motel en Durango, México, estrella del motel no tiene ningún sentido Su tradición al inglés es Star of the Motel La habitación de motel que les dan a los tres del infierno cuando llegan a Durango, México está decorada con pinturas de Emiliano Zapata Esto es inexacto Emiliano Zapata fue un señor de la guerra del sur de México durante la revolución del país El principal señor de la guerra de la época del norte de México fue Doroteo Arango también conocido como Francisco Pancho Villa Hasta el día de hoy en el norte de México Pancho Villa sigue siendo un legendario héroe popular un ídolo y una figura venerada Zapata es, en el mejor de los casos, ignorado y en el peor, vilipendiado en el norte de México al igual que Villa en el sur de México La película se rodó íntegramente en Los Ángeles, California El personaje de Dee Wallace es un homenaje al personaje principal Ilsa en la película Greta House One Manor de 1977 también conocida como Isla de Matt Butcher Wanda de Guido y Warden Greta House One Manor, título original y Greta de Torture Bastantes de los decorados ubicados en el Backlot de 20th Century Fox aparecieron en gran medida en la serie de MTV Teen Wolf del año 2011 sin apenas modificaciones realizadas en los decorados del programa la oficina del alcalde y el área del escritorio fuera de ella el pasillo de las celdas en las que se mantiene a Baby el túnel por el que es conducida para un intento de asalto y la aldea mexicana aparecen en gran medida en las cuatro últimas temporadas de Teen Wolf después de que se reubicara en la filmación de Georgia a California los personajes principales, Farfly, Capitán Spaulding y Otis Driftwood son los mismos nombres de los personajes interpretados por Groucho Mars en las películas de los hermanos Mars aunque de esto ya hablamos más extensamente en curiosidades anteriores la aparición de Wade Williams como miembro de la Junta de Libertad Condicional de Baby puede ser una referencia al hecho de que él interpretó al director de una prisión en la serie de televisión Prison Break en la tercera noche de la película de los cines se proyectó en una función doble con su predecesora The Devil's Rejects el proceso de edición comenzó el 11 de septiembre del 2018 Now Playing Podcast revisó Three From Hell y esta película recibió tres no recomendados Richard Brake es zurdo exactamente igual que Bill Musley y Sid Hay las últimas palabras de Capitán Spaulding antes de la ejecución fueron exactamente las mismas que las de Ted Bundy dar mi amor a mi familia y amigos el frente de la casa del alcaide Virgil Dallas Harper es una réplica exacta del frente de la casa original de las horas desesperadas cuando a Otis se le ocurre el plan de tomar como rehenes a la familia de los Warden para obligarla a liberar a su hermana Baby dice que el plan se basa en las horas desesperadas y hasta aquí llegamos hoy este ha sido el vídeo de curiosidades de Three From Hell ahora dejadme en comentarios que os parecen estas curiosidades y si tenéis alguna más vosotros que yo no haya dicho también podéis dejarla por ahí apoyarme a través del botón de gracias Patreon, suscribiéndose al canal haciendo miembros o en Twitch muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo dale a like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para ver si podemos salir del hijo de puta del estado humán que nos ha puesto en Youtube nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!